Debería irme ya, ¿no? ¿Te apetece tomar algo? Me encantaría, pero... Es que no, no, no sé, quiero decir que mañana hay que madrugar y bueno... Sí, sí, claro. Sí, se llega a revés, bueno, a publicar este reportaje de Matesa. También debería llevar tu firma, Marta. No, no, yo no soy periodista. Eres mejor periodista que muchos que yo me sé. Perdón, perdón. Ya ha sido, ha sido mi impulso. Sí, sí, sí. Bueno, creo que... Debería marcharme. Hasta mañana. Hasta mañana.